¿Cuál es el motivo de su visita aquí al Centro Cívico? Bueno, pues la natural necesidad de seguir trabajando en el proceso de entrega y recepción, saludar a Carmelita, ir viendo algunos detalles, pues prácticamente estamos ya unos cuantos días y es parte del proceso natural de... ¿Quedaría pendiente para usted el hecho de subir o no el predial? ¿Ya tiene conocimiento de esta situación? No, a ver, y aquí aprovechar para hacer la aclaración, no fue una mención en el sentido como se manejó. Contextualizando, acudí yo a visitar al Consejo de Valuadores del Estado de Querétaro. Ellos, como todos los años, se entregaron una información respecto a las tablas de valor que ponen a la consideración de la autoridad que a su vez tendrá que valorar la legislatura. Entonces decirles en este momento, no fue esa mi mención, sino decir que tendríamos que analizar esa información para valorar lo que es base grabable y lo que son tasas aplicables.